Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y Lotería de Colombia, Lotería de Medellín Lotería de Medellín Lotería de Medellín ¡Gracias por ver el video! no olvides darle like comentar suscribirte y darle clic a la campanita